¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? El día de hoy te traigo la última actualización de WhatsApp Plus y no solo te explicaré sus ventajas, sino que lo más importante, te enseñaré un nuevo método y más eficiente para que puedas vincular la última versión. Y este método no solamente funciona con esta versión de WhatsApp Plus, sino con otros mods de WhatsApp. Ah, pero eso sí, sigue el paso a paso de la instalación porque a veces algunos errores no son de WhatsApp Plus, sino que omitiste pequeños detalles, como por ejemplo el no tener tu WhatsApp normal actualizado antes de vincular tu WhatsApp Plus, o problemas de configuración o de sistema. Pero no te preocupes, que eso te lo explico aquí. Y antes de que me olvide, hablando de sistema, desde ya les digo a los usuarios de Huawei, las posibilidades de tener WhatsApp Plus son muy bajas cuando tenemos Huawei, ya que Huawei no usa servicios de Google Play, y el WhatsApp Plus simula que se conecta desde una versión diferente de Android. Pero como Huawei no tiene Play Store, va a detectar que todos los WhatsApp que usas, incluso el mismo WhatsApp normal, se instalan como APKs y no desde la Play Store, así que asumirá que son WhatsApp modificados. Incluso Huawei te banea hasta por usar el WhatsApp normal, ya que no lo instalas desde la Play Store, valga la redundancia. Bueno, todo esto y más te iré explicando aquí, pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, ¡continuamos! Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, hacemos clic en la primera opción que sale en la búsqueda y te va a llevar a mi página web. Vamos a ver aquí el primer enlace que dice WhatsApp Plus, bueno, este de acá, WhatsApp Plus, última versión, octubre de 2024. Al encontrar este enlace vamos a ver muchas respuestas a preguntas frecuentes y en la parte de abajo está lo que más nos interesa, la última versión de las principales versiones de WhatsApp Plus, principalmente de 10mods, la versión Ultra 1.4F, la versión web y también la última versión que es la BCTM 1.1.4. Y también te dejo dos programas que son VPNs para que los uses de una manera diferente. Si es que has usado antes VPN, pues ahora hay un método más eficiente con los VPNs. Pero primero vamos a probar el método normal y un segundo método que también es nuevo. Así que vamos a descargar la última versión de WhatsApp Plus, BCTM 1.1.4. Al momento de ir a Mediafire y empezar la descarga, te puede salir este mensaje que dice que las APK podrían ser dañinas y bla, bla, bla. Todos sabemos que Yesimods y también Alexmods son desarrolladores de confianza y ojo, los WhatsApp Plus de ambos tampoco viene con publicidad. Si a ti al momento de instalar un WhatsApp Plus te sale con publicidad y si es de Yesimods o de Alexmods, pues no es el WhatsApp Plus, sino que has dejado activa la instalación de aplicaciones desde Google Chrome. Siempre desactiva el una vez que instala WhatsApp Plus. Ah, y sobre el Play Protect, yo lo había dejado desactivado, pero tú también te recomiendo que lo actives. Yo lo acabo de activar para que veas que se va a instalar el WhatsApp Plus a pesar de que el Play Protect está activado. Bueno, en mi caso vamos a instalar una actualización, porque yo tenía la versión BSTM 1.1.2. Así que si en tu caso estás actualizando, simplemente haces clic y listo, eso es todo. Pero si en tu caso no tenías esta versión de WhatsApp Plus, sino que tenías otro WhatsApp Plus, ya sea de Yesimods o de cualquier otro desarrollador, en lugar de actualizar, te dirá que vas a instalar una versión. Y como ves, ya sea cualquiera de ambos casos, el proceso de instalación es sencillísimo, va a ser revisado por el Play Protect o en todo caso por el mismo sistema de seguridad de tu versión de Android. Pero ahora, para no hacerles perder el tiempo, vamos con la instalación en caso no tengas esta versión. Como ves, yo lo acabo de desinstalar y al momento de ejecutar esta aplicación, ya no dirá actualizar, sino instalar. También tengo la versión PlusWeb 5.1.4, que también es muy buena para vincular. Puedes instalar cualquiera de los dos. Bueno, voy a seguir yo con el VSTM1.1.4. Recuerda que cuando vas a vincular por primera vez, es importante que tu WhatsApp normal esté actualizado. Si no sabes si está actualizado o no, solamente verificas en la Play Store si te sale la opción de abrir tu WhatsApp o actualizar tu WhatsApp. Y una vez que ya hayas hecho eso, procedemos a instalar como estás viendo aquí. Y otra vez va a ser verificado por el Play Protect, porque como ya viste hace un momento, ya lo he activado. Y una vez que termina la verificación, simplemente le damos a abrir y hasta aquí todo normal. Todo el mundo conoce esta sección. De hecho, es facilísimo. No hay ningún problema con esta parte de la instalación de la aplicación. El problema ahora viene para vincular nuestra cuenta. Siempre hay que asegurarnos de dar todos los permisos que salgan. Inclusive, una vez que escoges el idioma, que por defecto lo vamos a dejar en español, hay que hacer clic en el primer botón que dice Permisos de Configuración. Siempre hay que activar todos los permisos de configuración. Incluso, si no tienes confianza y te pones un poquito paranoico porque no vincula, pues ve a la configuración, a los permisos de configuración de tu WhatsApp y activa todos los permisos antes de vincular. Y aquí, otro punto muy importante. Muchas veces he visto que el problema de vinculación no es porque tu WhatsApp no esté actualizado o porque tu WhatsApp Plus no pueda vincularse con tu cuenta o tu cuenta esté baneada. A veces simplemente no vincula porque la configuración de batería hace que uno de los dos programas se cierre, o el WhatsApp normal o el WhatsApp Plus. Por eso vamos a activar ventanas flotantes para que nos aseguremos que ni el WhatsApp normal ni el WhatsApp Plus se van a cerrar mientras ejecutamos el proceso de vinculación. Así que bueno, según las versiones más comunes de Android, vamos a activar la versión de ventanas flotantes en la parte de arriba dentro de la vista de aplicaciones abiertas. Ah, y haciendo un paréntesis, si este método no te funciona o ya lo has probado antes y no funciona, pues no te preocupes que vamos a combinarlo después con el método de la vinculación a través del VPN francés. Ahí, ya hice clic, pero no se ve nada. Creo que lo he hecho mal. Voy a volver nuevamente a activar las ventanas flotantes de dos de carpintero que tengo y voy a activar ahora cuál va a ser la ventana flotante en la versión del WhatsApp Plus. Ya está abierto, aquí está ya en modo ventana flotante el WhatsApp Plus y ahora voy a abrir el WhatsApp normal para que empecemos con la vinculación. Este método de vinculación es el más común, yo sé que ustedes lo han hecho varias veces, así que lo voy a pasar bien rápido y voy a usar este celular que está bien matado. Ustedes se preguntarán por qué no tengo un celular mejor para hacer la captura del código QR. Bueno, es que YouTube tampoco me esté pagando tanto, pero igual ahí se va a ahorrar y pronto vamos a poder tener un mejor celular. Aquí vamos a coger vincular con dispositivo adicional. Ya sabes que esto se tiene que hacer en 15 segundos y bla, 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 así que lo vamos a pasar rápido. Y mientras lo hago, aprovecho para recordarte que me sigas en TikTok. Últimamente no he estado creando mucho contenido en TikTok porque nadie me sigue, pero si veo que varios de ustedes me siguen, también voy a empezar a crear más y más contenido en TikTok para que también se puedan informar por ahí y sobre todo notificar de las nuevas modificaciones, actualizaciones y trucos para instalar su WhatsApp Plus e inclusive cómo usarlo de la mejor manera. Porque una vez que lo tienes instalado, tienes que asegurarte también de que lo puedas aprovechar al máximo. Y bueno, voy a escanear ahora sí el código QR. Aquí también te dejo mi TikTok, por si acaso, para que me sigas. Y una vez que ya está el código QR escaneado, vamos a ver que en ambas pantallas, tanto en la pantalla de WhatsApp normal y en la pantalla de WhatsApp Plus, va a iniciar el proceso de vinculación. Como ves, ya está vinculado según WhatsApp normal y según WhatsApp Plus ya está terminando la vinculación. Aunque ahora vamos a verlo en pantalla grande porque ya está hecho, pues no, ya está lo principal. A partir de este momento ya puedes cerrar las ventanas flotantes y quedarte solamente con un WhatsApp. Y quisiera aprovechar para responder una pregunta porque muchos dicen cuál es la mejor versión de Yesimods. La Ultra, la Web, la VSTM o la versión normal de Yesimods. Bueno, la versión Ultra es más recomendable cuando vas a instalar directamente a través de un activador. Pero si quieres vincular, personalmente creo que la que es mejor apenas sale es la versión web. Aunque esta versión, la VSTM, funciona también muy bien por vinculación. ¡Ah! De dos de carpintero. Bueno, ya les decía que para mí es la mejor la versión web porque para empezar, además de que está hecha exclusivamente para vincular, sale antes que la versión VSTM. Aunque esta versión también es relativamente nueva, por eso también la recomiendo. Y vamos a ver las características. Una cosa importante que les quiero hacer presente siempre que instalen un WhatsApp Plus para que no los baneen nunca, aunque ya casi nadie es baneado, pero para que no los baneen nunca, no modifiquemos las opciones de privacidad y seguridad. Y aquí está la versión 1.1.4 que es la última de todas las versiones que saca Yesimods. Y que tiene varias correcciones de error respecto a la versión anterior que salió hace como dos semanas, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a algo que les decía que es muy importante que es también respecto a las opciones de privacidad y seguridad de esta versión. Y como ves, ya está activo por defecto anti-ver una vez, anti-ver una vez audio, mensajes antitemporales, deshabilitar etiqueta de recibido y muchas otras opciones ya vienen activas, mientras que otras están desactivadas. Te recomiendo que no actives las que están desactivadas porque están a modo de prueba. También está el modo fantasma, que si lo quieres ver en la parte principal, si bien es cierto, no sale, no está disponible en la pantalla principal, pero sí está disponible dentro de las opciones de privacidad y seguridad. ¿Por qué? Porque no se recomienda que, mejor dicho, no se garantiza que esta opción funcione 100% y que además no ponga en riesgo el estado de tu cuenta. Puede que sea baneado muy remotamente, la verdad, pero igual yo recomendaría que no modifiquen, no activen las opciones de privacidad y seguridad que están desactivadas por defecto. Ya de por sí tienen bastantes buenas opciones que están activadas. Si quieren, las pueden desactivar. Si quieren, las pueden dejar activadas. Pero no activemos opciones que están por defecto desactivadas. Y ahora sí, vamos a ver cómo hacemos para poder vincular en aquellos casos que la vinculación normal no funciona y que tampoco funciona la vinculación a través de ventanas flotantes. Bueno, aquí te dejo en la parte de abajo dos VPNs muy buenos, el Siphon y el Thunder. Personalmente te recomiendo más el Siphon, aunque yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a instalar. De paso es fácil instalar. Pero lo que vamos a hacer aquí, si es que ya has usado el Siphon antes y dices que no te ha funcionado, hay una pequeña variación que vamos a hacer para que la opción de que se vincule sea mucho mayor. Bueno, vamos a entrar a la segunda opción que dice Ajustes de VPN y lo que vamos a hacer es que este ajuste de VPN sea personalizado. Por defecto, bueno, en esta parte viene activada la primera opción. Nosotros vamos a activar la segunda opción y lo único que vamos a hacer es ir ahora abajo a activar el VPN de WhatsApp, el WhatsApp normal. Pero no lo vamos a activar para que busque una región por defecto, que el mismo sistema busque una región. No. Nosotros mismos, una vez que escogemos WhatsApp normal, vamos a asegurarnos que esta conexión VPN de WhatsApp normal sea a través de una región en particular. Y me refiero a la región de Francia. Y ahorita te explico por qué Francia. Pero aquí primero asegúrate de que solamente esté conectado el WhatsApp normal, ya que si no, otras aplicaciones podrían fallar. Solamente WhatsApp normal. Y ahora vamos a retroceder hasta este punto, hasta esta ventana. Y aquí donde dice selección, región de servidor, vamos a buscar Francia. Resulta que Francia es la región con menos restricciones y políticas para aplicaciones en general, principalmente de Estados Unidos. Así que vamos a escoger el servidor de Francia. Y ahora sí, vamos a iniciar la conexión con el servidor. Esto pues, rapidísimo, como ves, va a salir un IP que no nos interesa en verdad. Aquí solamente vamos a regresar y ya está conectado. En la parte de arriba vamos a ver que esté la letra P del Syphon Pro y también en la parte del costado que diga VPN para indicar que el VPN está activo, ¿no? Pero solamente para el WhatsApp normal. O sea, las demás aplicaciones figuran como que están funcionando desde el país donde tú te encuentres. Recuerda que antes de activar el VPN, tu WhatsApp normal debe estar cerrado. Y una vez que se conecta el VPN, ya puedes iniciar la vinculación. Espero que te haya servido el video y no olvides suscribirte para estar al tanto de los mejores tips para poder tener tu mod de WhatsApp favorito. Nos vemos, que te vaya bonito. Bye.